¡Suscríbete al canal! Saludos para todos los que por ahí nos sintonizan. Saludos cordiales para todos los hermanos y amigos de Tampico, Tamaluipan, de Matamoros. Saludos cordiales por ahí que nos escuchan también de Minatitlán, Veracruz. Bueno, vamos a enviarles música, música de gozo en esta hermosa mañana. En esta grabación estamos en vivo a través de esta página de Facebook. Y bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar con este hermoso tema. Este hermoso tema que se titula La Paz de Cristo. Ese hermoso tema que tenemos por aquí. Lo vamos a compartir con todos ustedes a través de esta grabación que nos escuchan por ahí. Bendiciones para todos. Síganse suscribiendo al canal. Saludos cordiales a todos los hermanos y amigos que nos escuchan también en la plataforma de Facebook. Saludos cordiales para Ricky Blanco y su esposa Carolina Allensa Armatín y su hijo David Ángel Iván. Y para María desde Progreso Cabellal, Tuxpan, Veracruz. Ahí están los saludos para mi hermano Ricky. Y bueno, saludos cordiales para... Tenemos por aquí, vamos a ver. Por aquí tenemos otros saludos. Saludos para la familia Costa Zapata de Tequila Tabasco y para el Ministerio Roca Fuerte. Saludos cordiales también para mi hermano Jesús Montelongo allá en Matamoros, Tamaulipa. Todos los que nos escuchan para nuestra hermana. También saludos para nuestra hermana Florencia Zaragoza García. Le mando un fuerte saludo y abrazo por ahí. Y saludos para la iglesia de Sierra Ventana en El Buen Pastor en Monterrey también que por ahí nos escuchan. Y para todos los amigos de... Por ahí tú está Gutiérrez, Chiapas. Y para Minatitlán, Veracruz. Monterrey. También tenemos aquí unos saludos para la iglesia de Sierra Ventana, El Buen Pastor allá en Monterrey. Claro que sí, están los saludos. Y bueno, vamos a continuar, vamos a continuar con este temazo que dice La Paz es Cristo. ¡Suena bonito! La Paz es Cristo, la verdad es ser, Él es la vida y también amor. La Paz es Cristo, la verdad es ser, Él es la vida y también salvación. Por su grande amor, Él no da la salvación. Por su grande amor, Él no da la salvación. Por su grande amor, Él no da la luz. Por su grande amor, nos da la salvación. ¡Venga! La Paz es Cristo, la verdad es ser, Él es la vida y también salvación. La Paz es Cristo, la paz es Cristo, la verdad es ser, Él es la vida y también salvación. Por su grande amor, Él no da la luz. Por su grande amor, nos da la salvación. Por su grande amor, Él no da la luz. Por su grande amor, nos da la salvación. Por su grande amor, Él no da la salvación. Y bueno, seguimos adelante. Saludos cordiales para mi hermano Moisés Partí, allá en Yucatán. Juventud mensajera. Y para todos los que nos escuchan, la grabación. Saludos cordiales para todos los hermanos de Monterrey, Nuevo León. De Oaxaca, de Chiapas. Matamorosa, Molipa, Tampico. Gozo, no. Señor Alredo, también. Saludos cordiales para mi hermano, Víctor Manuel Sánchez Guírabe. Y que suene bonito. Por su grande amor, Él no da la luz. Por su grande amor, nos da la salvación. Por su grande amor, Él no da la luz. Por su grande amor, nos da la salvación. Por su grande amor, nos da la luz. Y a gozarlo, y a gozarlo. Y esto es la paz y Cristo. Esa paz y Cristo da. Que el mundo lo la da. Y se va, y se va. Ahí nomás quedó, ahí nomás quedó ese hermoso tema. Por ahí que hemos compartido con todos ustedes. En esta hermosa, hermosa mañana. Bueno, por ahí estamos en vivo, ¿verdad? Y bueno, saludamos a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma de YouTube. Bendiciones para todos. Seguimos adelante enviándole más música por ahí de gozo. Vamos a seguir adelante por ahí compartiéndole más música. Vamos con otro temazo por aquí que tenemos. Este tema que dice, más o menos de esta manera. Para que te goce, música tropical cristiana. Bueno, tenemos unos saludos por aquí. Vamos a saludar a todos los que nos escuchan. ¿Verdad? Vamos a saludar a nuestro hermano José Asunción allá en Salto de Aguachía. Para el Ministerio de Alabanza de Avivamiento. ¿Verdad? Que nos escucha allá con toda su familia. Un saludo para la Iglesia Belén de Judás. Por ahí. Para el Pastor Pedro Suárez Suárez. Saludos cordiales. Saludos cordiales para Raquel Piña y Josué Cruz. Y familia en Matamoros. Por ahí están los saludos por ahí. Saludos cordiales también. Por aquí tenemos, tenemos aquí un saludo a Tomalo Reyes Concepción García por ahí. Vayanse a Rito Chijolar, Álamo Veracruz. Saludos cordiales por ahí que nos escuchan. Para todos, ¿verdad? Bendiciones. Vamos con este tema. Soguíse más o menos de esta manera. Seguimos adelante. ¡Vayanse a Rito Chijolar! Que suena bonito. Para que lo goces. Yo vine en la Maracristo. Yo vine a cantarle a Cristo. Yo vine a cantarle a Cristo. Yo vine a cantarle a Cristo. Y tú, mi hermano, vente a gozar. Y tú, mi hermano, vente a cantar. Y tú, mi hermano, vente a gozar. Y tú, mi hermano, vamos todos a cantar. Y tú, mi hermano, vente a gozar. Y tú, mi hermano, vamos a cantar. Y vente a gozar. Y yo tenemos a fiesta. Y tú, mi hermano, vente a gozar. 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 Vente a gozar con mi Cristo 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 Aca lo goces A todos los hermanos de Matamonos Llegamos adelante Llegamos adelante Llegamos adelante Llegamos adelante Llegamos adelante